Y si llego el cartero fue que coroné, si lo enroje tú sabes que eso es pura, tengo blanco, tengo moli, pero si llego el cartero fue que coroné, ey, que es la que hay combo, estamos de vuelta con otro video más por Mundo Tailón y seguimos con la serie de unboxing, un charao a todos los que siempre esperan el nuevo unboxing aquí en el canal, sea de los viniles, sea de la merch de los artistas, sea a veces de los funkos, un charao a cada uno de ustedes que se disfrute esa vuelta, por cierto, si es la primera vez que me estás viendo, no olvides suscribirte, darle un like a este video, ya que ayuda bastante a seguir regando la vuelta, y hoy te traemos un videito especial porque te traemos el unboxing de la mercancía de Eladio Carrion, de lo que es su más reciente producción, Sauce Boys, la cual está disponible, ya la puedes chequear, de seguro el link te lo voy a dejar en la descripción, si no te has disfrutado ninguno de los otros unboxing, mira, ahora mismo te va a salir un playlist donde puedes ver todos los unboxing que hemos estado haciendo en el canal, le hicimos el unboxing a la mercancía de Anuel, a la mercancía de Daddy Yankee, por ahí se viene el unboxing de la de Bad Bunny, y hoy te traemos la de Eladio Carrion, Sendo Cabrón, Sauce Boy Merch, eso ya siento que estoy hablando mucha mierda, vamos a abrirle el tape y comencemos con el unboxing. Aquí tenemos el paquete, ya le corté el tape, así pueden ver que viene la mercancía, les soy sincero, me preocupa mucho porque mandé a buscar tres piezas y veo esta cajita chiquita, no quiero que esto sea un feo, cuando viene a ver no me llegó ni la vuelta completa, pero aparentemente está todo aquí adentro, comencemos con el unboxing, como ven, así viene empacadito, le sacamos el papel para el carajo, oh, eso fue lo que hicieron, ok, ok, comenzamos aquí sacando lo primero que tenemos, es la gorra de Sauce Boy, de Eladio Carrion, ahí la pueden ver, les soy sincero, como que veo, viene un poquito estrujadita y sucia, ¿qué está pasando ahí, veo? Normal, ahí pueden ver la gorra, la parte de atrás dice Sauce Boy, crítica constructiva, porque les aclaro a los que me estén viendo por primera vez, ninguno de estos unboxing son sponsors por los artistas ni nada, yo compro la mercancía yo mismo para poder traer el breakdown y mi opinión sincera. A nivel de empaque, tengo que quitarle un punto, porque siento que debieron de haberle metido el cartón que le ponen aquí adentro para que no suceda esto, no sé si ustedes se pueden fijar esa dobla fea que tiene ahí, no, no estoy muy contento con esa vuelta, te hablo claro, si le hubieran metido el cartoncito, ve que se mantiene así, pues esas cositas no pasan, eso es un detallito que ya le tengo que quitar por el empaque, como les dije, me preocupaba porque vi que la caja era pequeña, y fue que eso, aplastaron la gorra, la cual no se lo recomiendo a ninguno, prefiero que me envíen la gorra en una caja aparte, o bebo, simplemente gástate un par de centavitos extra y mande una caja más grande para que la puedas poner cómoda, porque ahora mismo esa estruja ahí, yo voy a tener que ponerle algo yo y dejarla ahí a ver si se agregla esa vuelta. A nivel de empaque, tengo que ser sincero, le quito un puntito porque no me gustó la manera en que vino la gorra, no le pusieron una bolsa protectora, tiene como que los pelitos brown esos de la caja, no siento que fue muy bien empaca la gorra, pero seguimos aquí con lo que es el unboxing, vamos a ver qué más tenemos por aquí, corillo, sacamos por aquí, y tenemos la camisa oficial de Sauce Boys, la carátula del disco, si estás activo con lo que es Eladio Carrión, pues ya tú sabes que este es prácticamente lo que es el cover del disco, vamos a abrir esta vuelta, a lo último les voy a decir cuánto cuesta cada cosa, para los que estén interesados, vuelvo y les aclaro, esto no es sponsor ni por Rima, ni por Eladio, esto es sponsor por Mundo Tailón, y ahí tenemos la camisa, como ven, dice Sauce Boys a frente, tiene el loguito en la esquina. Si nos vamos a la parte de atrás, ahí es que tiene el diseño completo de lo que es Sauce Boys, ahí lo puede ver, es una camisa fairly sencilla, a nivel de cualidad de camisa, como mismo digo una cosa, digo la otra, a nivel de cualidad de camisa, la camisa se siente bastante buena, bastante sólida, tiene el ponche original, no sé si ahí se ve, pero tiene el ponche original en el cuello de Sauce Boys, no te tiene el logo de que de Haines, como me pasó con una por ahí, del Big Boss, pero normal, seguimos aquí, tiene la marca oficial ahí, ahí tenemos la amarilla de Sauce Boys, nos activamos con esa vuelta, esta la pongo para acá, seguimos sacando por aquí, dicen Tailón, Bebo, tú compraste la funda, Bebo, te hicimos el verdadero unboxing, esto no son otros mierdas canales, seguimos por ahí. En la segunda tenemos esta camisa, la gris, esta si no me equivoco es la de manga larga, ahí la pueden ver, tenemos la camisa de manga larga, en las mangas tiene la rositas, que es como prácticamente la temática de la carátula del disco, como pueden ver en las mangas tiene, en la parte de atrás, la parte de atrás tiene prácticamente como que el mismo logo de la otra, lo de Sauce Boys, simplemente que esta es en gris, a frente dice Sauce Boys en el medio, vamos a ponerlas ahí, el Sauce Boys encendido, eso ahí te puedes activar con esa vuelta, al igual que la otra, pues obviamente tiene su ponche oficial de Sauce Boys, eso ahí lo tienen corillo, para los que estén interesados, ahora vamos a meternos a la página, para que sepan cuánto vale todo. Aquí estamos en la página oficial de Sauce Boys Stores, y aquí tenemos la primera, la gris, que fue esta que está aquí, pagué 40 dólares, y venía con una versión del disco digital, que ahora mismo tengo como tres discos digitales ahí, pero normal, eso por la camisa esta gris, pagué 40 dólares, la gorra que es la que tenemos aquí, que fue esta de aquí, que le hablo claro, fue lo único que no me gustó, las cualidades de la camisa me gustaron, los diseños y todo, pero el empaque de lo que fue esta gorra específicamente, no me tripió tanto, por esta gorra pagué 30 dólares, y como pueden ver aquí abajo, por la versión amarilla, que viene siendo esta que está aquí, pagamos 30 dólares también, por un total de 100 dólares, en lo que fue la mercancía de Eladio Carrión, me gusta apoyar lo que es esta pendeja, así me queda la combi del Sauce Boy, Eladio Carrión, les recuerdo a las personas que me estén viendo por primera vez, si te gustó el video, suscríbete al canal, darle un like, a los que estén activos con el canal, no olviden regalarme ese like, que ayuda a que esto se siga regando, por ahí vienen más unboxing de mercancía de los artistas, ya que me gusta hacer estos videos, para que ustedes mismos tomen su decisión, yo les doy mi opinión sincera, de lo que pienso de la mercancía, de la manera en que viene empaquetada toda la vuelta, y ya tú como fanático, decide si te gusta, y es algo que quieres capear, muchos siempre me preguntan, Tailón, ¿por qué tú nunca dejas los links en la descripción de las tiendas? porque lamentablemente, Bebo, esto no es un video sponsor, por ninguno de los artistas, yo simplemente compro la mercancía, y te doy mi opinión sincera, o por esa razón, quizás nunca dejo los links, en la descripción de las tiendas, ya que Bebo, a mí no me pagan por darle promo a las tiendas, yo simplemente te doy el unboxing, para que tú como fanático, decidas si los quieres capear o no, como siempre les digo, sígueme en Instagram, que es donde más activo estoy, déjame el hashtag ahí, el adio unboxing, o hashtag unboxing, así yo sé que te activaste con este video, por cuestiones de copyright, lo que voy a hacer es que voy a mantener la reacción separada, so estén pendiente al canal, que por ahí se viene la reacción de la coné, de Eladio Carrión, y Neutro Chori, ya already know.